Porque vos, se nota que no me querés Y yo me dedico al alcohol Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme Y así olvidarme Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Amor, amor Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor 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 Se nota que no me querés Se nota que ya no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Amor Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol No te creas tan importante ¡Al corazón! ¡Y arriba! Ya me contaron, que estás hablando más feliz que segunda Porque soy tuya, no notaste que te ruego, vaya que imaginación Ahora resulta No tengo punta, yo no camino para atrás como un cangrejo Ya te conozco y sé que no parece un beso y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con amor Y ni borracha volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya estoy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no me extraño, pues sin ti estoy mejor No es mi infierno que me muero por mirarte Esto ya se terminó No te creas tan importante ¡Ay! Te encargo, por favor Las manos de arriba No te confundas Ya te conozco y sé que no vales ni un beso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te empiezo todo el día Como antes Se me sentaron las heridas con alcohol Y mi borracha volvería a buscarme Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para ver Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No te entiendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo Por favor Aplausos por la suena Viviré con mi hermano Gracias H.B. Deja de llorar Deja de sufrir Ya no puedo verte más así Él no se merece tu amor Y olvídate de ese hombre infiel Que te hizo sufrir Porque desde hoy tú vas a ser feliz Junto a mí Y déjame enseñarte Cuando yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Que yo no soy igual A todos los que amaste Quiero hacerte mía Ser tu amor Porque ya no aguanto más El rote de tu piel A mí me vuelve loco De placer Tan grande el deseo No me puedo contener Porque ya no aguanto más El rote de tu piel Y a mí me vuelve loco De placer Tan grande el deseo Yo no me puedo contener Y déjame enseñarte Cuando yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Que yo no soy igual A todos los que amaste Quiero hacerte mía Ser tu amor Porque ya no aguanto más El rote de tu piel A mí me vuelve loco De placer Tan grande el deseo No me puedo contener Porque ya no aguanto más El rote de tu piel Y a mí me vuelve loco De placer Tan grande el deseo No me puedo contener Y fíjate como suena El colaco Chester 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 Chestercita Para todo el conurbano Bonaerense HD Chesterlandia Arroba Hotmail Chester al máximo YouTube Chestercita Chester Chester De los barrios bajos de Hong Kong Una terrible japonesa Su nombre era Zilin Canchú Zilin Canchú Y el tapamiento en la cabeza Se jugó en un barco Y se vió A la tina en América, se cambio el nombre por Pamela y era todo una sorpresa, sorpresa, se dice en el barrio que Pamela por dos pesos te hace un rico rico pete, lo pibes las llaman a los gritos para que le calme el cuete, el cuete, recome Pamelita donde estas a donde va a venir pa con, Pamela chup, 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 De los barrios bajos de Bogot, una terrible paponesa Su nombre era Silenganchón y era todo una sorpresa Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu Pamela Chu, 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 Pamela Chu PAMELA CHU Ariel, estos son más chorros que vos Llegamos los pibes chorros Queremos las manos de todos de arriba Porque al primero que traga la ortiva Por Pancho y Careta le vamos a matar Mamá chorra, tenés razón Pibes chorros Aunque no nos quieran somos delincuentes Vamos de caño con antecedentes Robamos blindados locutorios y mercados No nos cabe una, estamos rejugados Vendemos sustancias y autos nos floreamos Hacemos de primera salidera sin los bancos Somos estafadores, piratas de la falso Todos nos conocen por los reyes de la pano Llegamos los pibes chorros Queremos las manos de todos de arriba Porque al primero que traga la ortiva Por Pancho y Careta le vamos a dar Pibes chorros Pibes chorros Aunque no nos quieran somos delincuentes Vamos de caño con antecedentes Robamos blindados locutorios y mercados No nos cabe una, estamos rejugados Vendemos sustancias y autos nos floreamos Hacemos de primera salidera sin los bancos Somos estafadores, piratas de la falso Todos nos conocen por los reyes de la pano Llegamos los pibes chorros Queremos las manos de todos de arriba Porque al primero que traga la ortiva Por Pancho y Careta le vamos a dar Llegamos los pibes chorros Queremos las manos de todos de arriba Porque al primero que traga la ortiva Por Pancho y Careta le vamos a dar Mi gran amor, mi vida Eras, me duele ver como te entregas a cualquiera Eras, la ladrona y es mi amor lo que te llevas Mi vida yo tengo el corazón herido, por haberte amado tanto Y me duele hasta la vida, de lo mucho que te extraño Mi vida yo tengo el corazón herido, por haberte amado tanto Y me duele hasta la vida, de lo mucho que te extraño Tú no sabes lo que duele, cuando pasas a mi lado Yo me muero aquí de frío, y a ti te abrigan otros brazos Mi gran amor, mi vida eras Me duele ver como te entregas a cualquiera Eras, una ladrona y es mi amor lo que te llevas Mi gran amor, mi vida eras Me duele ver como te entregas a cualquiera Eras, una ladrona y es mi amor lo que te llevas Mi vida yo tengo el corazón herido, por haberte amado tanto Por haberte amado tanto Y me duele hasta la vida, de lo mucho que te extraño Tú no sabes lo que duele, cuando pasas a mi lado Yo me muero aquí de frío, y a ti te abrigan otros brazos Mi gran amor, mi gran amor, mi vida eras Me duele ver como te entregas a cualquiera Eras, una ladrona y es mi amor lo que te llevas Mi gran amor, mi gran amor, mi vida eras Mi gran amor, mi vida eras Eras, una ladrona y es mi amor lo que te llevas Mi gran amor, mi vida eras 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 La vida, mi vida eras Se toma el control A la una A la dos Y a las tres ¡Vamos! 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 Estamos cansados de tanta represión y vamos a tocar ¡Vamos! La palma de todos los metros bien arriba Ahora nosotros tomamos el control Somos los dueños del patrullón Estamos cansados de tanta represión Y vamos a tocar esta ab让 Mi casa la va a anunciar ¡Vamos! ¡Levanten bien las manos! ¡Vamos! ¿Quien lo guardia ha sido refugiados? ¡Vamos! De esta ab birthión ¡Vamos! ¡Vamos! Con la mano bien ahí, a mí no me importa morir Abrime la celda que me quiere oír A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiere oír Con la mano bien ahí, a mí no me importa morir Abrime la celda que me quiere oír A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiere oír Seguir tan temero, déjeme salir Seguir tan temero, déjeme salir Esta es la cumbia de los trapos Si viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ver Ya está todo preparado, el bombo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos Dejamos el alma en el tablón Borracho, yo voy cantando Con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo Te sigo a muerte, por dónde vas Porque la vuelta queremos dar Queremos dar Este es el grupo Yerba Brava Si viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir Ya está todo preparado, el bombo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos Dejamos el alma en el tablón Borracho, yo voy cantando Con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo Te sigo a muerte, por dónde vas Porque la vuelta queremos dar Porque la vuelta queremos dar Borracho, yo voy cantando Con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo Te sigo a muerte, por dónde vas Porque la vuelta queremos dar Queremos dar Música 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 Me estás consumiendo, me estás malgastando Me estás desesperando Me estás desesperando y yo me arrodillo por vos Me estás confundiendo, me estás caminando Y estás recando Y estás recando Y estás recando, ay Señor, mi corazón Música Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Quiero ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Música Tengo el alma escapada La conciencia mareada Mi vida está tan cansada De buscar tu perdón Vengo volando muy bajo Buscando algún claro donde descansar Es que me vengo bandeando Me estoy cayendo de tanto esperar Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Música Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Música Cielo bonito devuelve mi alma Cielito yo te pido otra oportunidad Cielo no me hundas No me desmorones Cielito no me dejes sin saber la verdad Cielo bonito devuelve mi alma Cielito yo te pido otra oportunidad Cielo no me hundas No me desmorones Cielito no me dejes sin saber la verdad Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Música Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Música 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 Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Música Música Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Música Música Por eso quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Música Música La Paz Cumbia febosa Y a mover el esqueleto La super banda del pepo Hoy acá en el baile Todos los brilleros Vamos a quedar Super gedientos No nos importa nada Y arrancamos caravana Y encima pintó La carcajada Hoy no hay falso asado Está la parrilla llena Dale arranca uno de ese Y pinta fiesta Como a todos lados Vamos redescontrolados Y siempre vamos a cantar Cumbia bellera Esto Cumbia febosa Sí, 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 sí No, 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 no Hoy acá en el baile Todos los brilleros Vamos a quedar Super gedientos No nos importa nada Y arrancamos caravana Y encima pintó La carcajada Hoy no hay falso asado Está la parrilla llena Dale arranca uno de ese Pese y pinta fiesta Como a todos lados Vamos redescontrolados Y siempre vamos a cantar Cumbia bellera Ariel Estos son más chorros que vos Llegamos los pibes chorros Queremos las manos De todos arriba Porque al primero Que traga el ortiva Por Pancho y Careta Le vamos a matar Mamá chorra Tenés razón Pibes chorros Aunque no nos quieran Somos delincuentes Vamos de caño Con antecedentes Robamos blindados Locutorios y mercados No nos cabe una Estamos refugados Vendemos sustancias Y autos no historiamos Hacemos de primeras Salideras En los bancos Somos estafadores Piratas de la falsa Todos nos conocen Por los reyes de la fano Llegamos los pibes chorros Queremos las manos De todos arriba Porque al primero Que traga el ortiva Por Pancho y Careta Le vamos a matar ¡Pibes chorros! Aunque no nos quieran Somos delincuentes Vamos de caño Con antecedentes Robamos blindados Locutorios y mercados No nos cabe una Estamos refugados Vendemos sustancias Y autos no historiamos Hacemos de primeras Salideras En los bancos Somos estafadores Piratas de la falsa Todos nos conocen Por los reyes de la fano Llegamos los pibes chorros Queremos las manos De todos arriba Porque al primero Que traga el ortiva Por Pancho y Careta Le vamos a matar Llegamos los pibes chorros Queremos las manos De todos arriba Porque al primero Que se haga el ortiva Por Pancho y Careta Le vamos a dar Mi gran amor Mi vida Eras Me duele ver Como te entregas A cualquiera Eras La ladrona Y es mi amor Lo que te llevas Mi vida Yo tengo corazón herido Por haberte amado Por haberte amado Tanto Y me duele Que te extraño Tú no sabes Lo que duele Cuando pasas A mi lado Yo me muero Aquí de frío Y a ti te abrigan Otros brazos Mi gran amor Mi vida Eras Me duele ver Como te entregas A cualquiera Eras Una ladrona Y es mi amor Lo que te llevas Mi gran amor Mi vida Eras Me duele ver Como te entregas A cualquiera Eras Eras Una ladrona Y es mi amor Lo que te llevas Mi vida Yo tengo corazón herido Por haberte amado Por haberte amado Tanto Me duele ver Me duele Hasta la vida De lo mucho Que te extraño Tú no sabes Lo que duele Cuando pasas A mi lado Yo me muero Aquí de frío Y a ti te abrigan Otros brazos Mi gran amor Mi vida Eras Me duele ver Como te entregas A cualquiera Eras Eras Una ladrona Y es mi amor Lo que te llevas Mi gran amor Mi vida Eras Me duele ver Me duele ver Como te entregas A cualquiera Eras Una ladrona Y es mi amor Lo que te llevas Mi gran amor Mi vida Eras Esta es La cumbia de los trapos Se viene el fin de semana Todo a la cancha Vamos a ir Ya esta todo preparado El bongo Y el trapo Para salir Al equipo Que tiene mas aguante Lo llevo dentro Del corazón Saltando Cantando Prendidos A los trapos Dejamos el alma En el tablo Borracho Borracho Yo voy cantando Con mis amigos Voy festejando Un triunfo más Loco Soy por mi trapo Te sigo a muerte Por donde vas Porque la vuelta Queremos dar Queremos dar Este es el grupo Yerba Brava Si bien el fin de semana Todo a la cancha Ya vamos a ir Ya esta todo preparado El bongo Y el trapo Para salir Al equipo Que tiene mas aguante Lo llevo dentro Del corazón Saltando Cantando Prendidos A los trapos Dejamos el alma En el tablo Borracho Yo voy cantando Con mis amigos Voy festejando Un triunfo más Loco Soy por mi trapo Loco Te sigo a muerte Por donde vas Porque la vuelta Queremos dar Borracho Yo voy cantando Con mis amigos Voy festejando Un triunfo más Loco Soy por mi trapo Te sigo a muerte Por donde vas Porque la vuelta Queremos dar Queremos dar Porque vos Se nota que no me quieres Y yo me dedico al alcohol Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas Sin esperanzas Tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas Tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor Amor Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor 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 Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Cumbia peposa En el baile, todos los brilleros, vamos a quedar. Super gedientos, no nos importa nada, que arrancamos caravana, y encima pintó la carcajada. Hoy no hay falso asado, está la parrilla llena, dale arranca uno de ese, y pinta fiesta. Como a todos lados, vamos redes controlados, y siempre vamos a cantar, cumbia brillera. ¡Esto! ¡Cumbia peposa! ¡Sí, sí, sí, sí! Hoy acá en el baile, todos los brilleros, vamos a quedar. Super gedientos, no nos importa nada, que arrancamos caravana, y encima pintó la carcajada. Hoy no hay falso asado, está la parrilla llena, dale arranca uno de ese, y pinta fiesta. Como a todos lados, vamos redes controlados, y siempre vamos a cantar, cumbia brillera. Mi gran amor, mi vida, eras. Me duele ver como te entregas a cualquiera. Eras, una ladrona y es mi amor lo que te llevas. Mi vida, yo tengo el corazón herido. Por haberte amado tanto, y me duele hasta la vida, de lo mucho que te extraño. Tú no sabes lo que duele cuando pasas a mi lado. Yo me muero, yo me muero aquí de frío, y a ti te abrigan otros brazos. Mi gran amor, mi vida, eras. Me duele ver como te entregas a cualquiera. Eras, una ladrona y es mi amor lo que te llevas. Eras, una ladrona y es mi amor lo que te llevas. Eras, una ladrona y es mi amor lo que te llevas. Eras, una ladrona y es mi amor lo que te llevas. Eras, una ladrona y es mi amor lo que te llevas. Eras, una ladrona y es mi amor lo que te llevas. Eras, mi gran amor lo que te llevas. Eras, una ladrona y es mi amor lo que te llevas. Eras, mi gran amor lo que te llevas. Eras, una ladrona y es mi amor lo que te llevas. Eras, una ladrona y es mi amor lo que te llevas. Eras, una ladrona y es mi amor lo que te llevas.